Yao, mira serie, el problema principal con este, o el carro este, es básicamente, cuando hablaste el 11 de julio, dijiste la palabra gobierno 8 veces en 3 minutos, dictaduras ni una. Mi problema no es contigo, lo que piensas con tu falta de destreza y coherencia, yo no sigo tu carrera y no me importa si generas 100 millones o regalas la cerveza, pero vengo a decirte a ti rapero, que haces rapero con mucho pero, que ese titulo de King Kong es que iluso como el Lincoln de un trapero, incontable son las veces que inconscientemente hablaste los que siguen lo que hace, ya tu hermano el influencer habla ese, esos niñitos clase alta que se tragan to tu fraude, pues lo que han visto del mundo viene de adentro de un tablet, no me hable de fama, tu cabeza es palangana, si J. Babin tiene más, llega una mierda en aguas mansa, ya tu cansa con el mismo flow que enérico y la barra reciclada, aquí copiada, que hasta derrape famoso como J.D. Ganssen Beard Yo no es esquizofrénico, he paqueado en cocaína y como húga vengo a hincharte la careta y dilatarte las pupilas, en Mr. Lewis mencionaste a muchos buenos pero te faltó benzina y si es que envidia a los de Tech One como llamas galo, tu lloras mi china, la industria de la que hablas a la que no pertenezco fue la misma que te puso con Shakira en un estadio lleno, mucho relleno entre la barra siendo Franco Judas, ya tus besos se aburrieron y se dieron a la fuga, volvieron medio alcohólico que el pánico no cunda, anda con el rifle sin mirilla en la vigilia de una turbe retrasado que hacen temas sobre sexo para niñacos de crimen pa' taradoso, dices que esta cultura es que una mierda pero no esta calatura porque venda de muchos que si la representan, nenga Tu haces esto pa' divertirte, pa' divertirte, pa' divertirte en el espacio bizarra, 6 meses despues cabrón y eso fue pa' promocionarte a la cara y pa' homo despues que lo moviste pa' eso tu fue que aguantarte que le dijera chamaquillo lo que era un capo Que puedo esperar de un hombre con tantas contradicciones que antepone un ideal a bienestar de lente a que no aposta, mencionaste a Randy Acosta vieja escuela en Venezuela, obvio que no sabes los paisanos mano armada y los que son pingú de vera, tu respetas más los números que le ven sobre el paper siguen pura palomita, sukeku mira se dice solo que iré, tu en la R de tu gorra crees que llevas la new era, tu respetas que esos nombres y ninguno de esos hombres como hombre te respeta, tajansia no ansias llenas la cancilla como el resto estos gusanos, no te engañes que antes que eras real, la risa de tu raza el yocho hispano, tu si miras los cadidas cuando vas a dar la mano y eres hijo de cañaveral cuando no del abogado, tu eres plagiador cinta negra vivido, tomado fofito de cerveza, tu en Japón también le diste ala que al racismo, ya tu crees que eso se borra por creerte afro latino, no me jodas a ti te falta menos de un pigmento para estar cerca de albino, sos cretino y eres otro que sin penerecto ya se vino, dime si te sigo porque aquí somos latinos, todos típica contradicción de sudos, todos menos los que están en contra mía, bobo, blanco pálido, papo que coco con el queso, blanco blanco que va a ser oscuro, negro no te me hagas más que logro en camisilla que tu andas con un hot, dos bellacosos por la orilla de la playa, costa la cabeza este taíno yo tranquilo, la ribera maya, tu andas en salle y hilo, mi bambino tu eres un punto fácil, calla en estos mares hasta sin vermarino, en calla que tocado por osado difundimos la pantalla Baja a salir doblado como un doyle, hoy le doy a Rezi por todos esos a los que dicen que ha matado desde el toilet voy de John Wick pero de Arthur Conan Doyle y tu el que ya se sabe firme no me le hagan el spoiler estoy sentado en una silla en camisilla ya me duelen las canillas de tantas cuclillas sobre el nepebrieto reposado en mantequilla mira revolucionario como todos que es su peor adversario y más tú que te crees veloz y raptor y un rapero alto y no le llega ni a la vieja de primer impacto ya te conocemos y te jodimos todo el acto bro, tú no eres rapero y es más hoy si, 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 si si, si Simon Freud va a tener celso con mi dedo en medio se me olvidó que eras un tipo muy humano por la vez que en tu concierto fueron presos los que oían al asciano pero que puedo esperar de un men que cree que Army Acosta no es cubano anciano ven y saca mi ADN, con suiscara balilla yaa hace tiempo que solo tu fama te sostiene tu estas tragando semen desde mucho a tete, a trevetes e pegado al tete ya antes de estar el cuero de wild lion nene Aunque nunca lo fuiste, te creyeron un Lebron Tú puedes verme a mí como un white Zion Williamson Va a pasarte por encima, va a oír el Swap and Song Codina, tú defiendes que a los Grammy los rapes se le amotinan Porque aún no han visto ni un jihope haciendo riprisen en su tarima Lo más grande que tú has hecho con tu vida fue decirle Soy tu pique a la Shakira, nega, tú disparas bien Pero el problema es que no atina Estatuillas dan a los que venden maitau Y lo que haga es la cabeza de mi pene, libre como vene Sueli Cuba, ya no hay duda en que su industria vende mucho Pero es que una dictadura Es verdad que en dos minutos tienes mil compositores Tú en ocho tienes que uno solo, solo hablando de colores Tú eres blando y yo que ando aplastando a todos estos quinfladores Mira, bro, de tiraflores, cababoni, indirecta a los raperos Seis por ocho, cuatro, ocho, menos doce, cero Como tú, flow, incluso menos Grita, hablarle, hay mares para ver si Dios te escucha Mientras que ellos mismos esclavizan africanos que se duchan en dinero Por las baterías del teléfono que usas pa' subir un tema criticando a tu equipito de salsero No me joda, tú nunca has llamado a la unión Tu puño arriba no se ve porque está dentro de tu mansión Adentro, adentro Mientras que miras que al raperos graba con el de carrera en reggaetón Ven y habla Daniel, cabrón Que es homofóbico, ano más como en tu tema y maricón Esta es la escuela de equipo cubano No un aldeano, mi meñigue caminando por tu ano Todos somos animales pero tú eres uno más rimando Cabrón, tú desentonas, estás chiflando Si responde vas a hacerme famoso donde nadie me conoce Y ese título que ostenta quedará como en macera Ti, macerado en tu tutel, en fin Tanto que hablas de la escuela, aquí estoy educándote de vera Solo con la A, ya que te gustan tanto las vocales, pana Mira, baga Abra cadabra, trapa crevasada, trata rata, cabra, que rata Van a la tetra, masacaraca, van a cabra, cabra Anclada, calapar capana, traga la barra basada Calablar, abarca plata, nada más Carca cada bataran para matarla, pa' clavarla Pa' mandarla, calabarla, calabarla, cara, madafaka Hay que parar la fama, pa' callar, acarar a la canallada Cantas, andas a la cara, charlatán Ahora crees, para ganar batalla, daga Trapasarán, fachada, drama, fuerza, calabanza Bala, mamá, carra, mamá, fantasma, mañata, macabra Ya fracasarán, araña, jalarán, las patas Karma, calma, alma, sanarán A la lava, alzar, caramba Trapasarán, las balas, las baladas, cansarán Trabarán, patadas, con la cara, camapana, pararán Tantas palabras, baratas, trasmácaras, tan cara Para agabarar, abraza la pantalla, camarada Calla, catedra, cada cara, gang Las cras tratan, ladran, fallan, lanzan la campanada Abran las negras, barran lanzan la granada Atrás, hasta las mambas, danzarán A la trapa, queda palabra, mamá, la paga, en la pomada Trabaramos la mampara, tanta baba Para amañar la trama, barras tan sagradas Catarán a Satanás, taladrarán las gas Sacadas, lagarán, hazaña, sas Las fasarán, las llamas, las caradas Las apagarán, cargarán la gaña Sácalas, haz más capas A las masacas, lanza, la lanza, avanza Trae la manga blanca, trae la trampa Vaya, matada al capataz Negra Mi carnal En mi liga ellos serían como actrices en gambán Come pin, come pan de flauta por hacerte el leviatán No hay caimán de este tamaño En millones de millas, la redonda Aplaudo de dislike I don't give a fuck, mira esta onda Este maja se crena conda No calcula los peligros de estas rimas tan hermosas Ven y bózate mi rosa Mariposa Que estas métricas malévolas te follan y defondan No sabías quién yo era Y yo me llamo Salación Dale ahora pa' que nada Desde New York a Malecón Sin Gaon